Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Quiero hablar un poco del último capítulo de Los Anillos del Poder. Una decepción. ¿Decepción? Sí, decepción porque todavía esperaba algo, ¿no? Sobre todo la historia de los magos, ¿no? Pero bueno, decepción en todo sentido, pero bueno, veo que al romperse la línea Tolkien, esto se está desintegrando a una especie de historia, ya a esta altura es una historia original desastrosa, si lo considero, obviamente, con el texto en el cual se inspira, ¿no? Y bueno, es prácticamente repetirse, pero decir que al romper la línea de Tolkien, que en esto ya es un cúmulo de personajes que no deberían estar, es un cúmulo de situaciones terribles que, claro, se van saltando. Calculo que esto va a poder funcionarle a cualquiera que no haya leído los textos. O sea, al que quiera seguir viendo esta serie, o sea, que le esté gustando, no vayan al material original hasta que termine, no sé cuántas temporadas van a ser de esto. Supongo que harán las cinco que tienen firmadas, pero bueno, te puede funcionar porque si no sabes cómo se mueve, no tenés un punto de comparación, entonces esto, a ver, te puede funcionar. El tono de esta serie, y sobre todo ahora visto el último capítulo, es un poco mezclar distintos géneros que puedan atraer a distintas personas. Ya ni siquiera están intentando contarte una buena historia o una buena adaptación o algo cercano a lo que uno podría llamar una adaptación. Esto ya es una reinvención a Tutiplén de lo que es Los Anillos del Poder. A ver, a ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por la historia de los enanos, ¿no? Y te muestran cómo Durin sigue, abre prácticamente todo, las nuevas, el nuevo lugar que él quería minar. Encuentra el mitril, pero también se encuentra a un balrog. Y claro, el balrog mata a Durin. Muerte épica, debo decir, con un Durin que en un momento agarra y salta de una manera épica y estúpida, porque si no, estás muerto Durin. Yo pensé que iba a cerrar, a sellar esa entrada, pero sin embargo parece que Durin dijo, yo voy a saltar y voy a ser épico. Creo, 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 y quiero ser muy honesto, ¿no? Creo que en la cabeza de los escritores pensaron que esto era súper mega épico y en realidad no se dieron cuenta que no, que se veía medio tonto. O sea, porque justamente cuando le pega el balrog, la espada es 40 veces el tamaño del pobre Durin. Pero bueno, ponele que quizá te pueda llevar a gustar. Se vio lindo, no voy a decir que no, no voy a decir que no, es como una especie de prólogo, ¿no? A lo que vamos a ver, pero bueno. Luego tenemos un poco la historia de, ahora puedo decirlo, ¿no? Gandalf, ¿no? Y hacen una mezcla entre la historia de los magos azules y Gandalf. Yo me temo, me temo, que el otro mago, me temo que el otro, el otro mago es, es Saruman. En un momento están hablando tanto, digamos, el mago, el mago oscuro y este que ahora se nombra Gandalf y dice, tú me convenciste de venir. Yo pensé que era la historia de Alatar y Palando, que en realidad la historia es así. Uno convence al otro para que lo acompañe, para poder vencer a Sauron. Y luego no se sabe mucho más. Dije, bueno, está bueno de que digan que es Alatar y Palando. Pero no, 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 al final del capítulo dice, encontré mi vara, encontré mi nombre y yo soy Gandalf, ¿no? Y empiezan, ya antes empiezan de vuelta a romper los huevos con el Grand Elf, Grand Elf, Grand Elf. Y dije, no, no podés, no, 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 esto es terrible. Gandalf sí llegó en la tercera edad, pero Palando y Alatar llegaron en la segunda edad, a finales de la segunda edad se considera. Pero bueno, ponele que pudiendo haber hecho, y esta fue la gran decepción, pudiendo haber hecho una historia original de estos dos magos que no hay lore, no, deciden reventar de lo que está más escrito. Y por el tipo de barba que tiene este mago oscuro, creo que debe ser Saruman. Saruman. Algo me dice que en algún momento decir, yo soy Saruman, y ahí se va a ir toda la mierda. A esta altura, creo que podemos llegar a decir que esto es una reinvención de lo que es Los Anillos del Poder, va, del lore, ¿no? Ni siquiera es una adaptación, porque acá las cosas que están pasando no tienen prácticamente sentido. Seguimos con la historia aceleradísima de Nú Menor, en donde ya los, digamos, los fieles al rey quieren, o los hombres del rey, ¿no? Quieren matar a todos sus contrincantes políticos, o encerrarlos, con una estupidez que dijo el rey, Arfarazón, ¿no? Sacó ahí un papelito diciendo, esta gente siga a Sauron, y la reina es una traidora, y ya está. Terrible, está recontra acelerado, escapa Isildur, perdón, escapa Elendil, y bueno, ahí todo se pone bravo, la hija lo ayuda a escapar, y esto es todo un quilombo, ya no se sabe hacia dónde se quiere ir, porque técnicamente los fieles se terminan yendo para crear lo que son las colonias, ¿no? Minasítil, Minas Tirith, y otros asentamientos que hay por ahí, entonces, bueno, acá no pasa nada. Miriel es obviamente capturada, no se quiere ir, le da la espada, con la cual luego derrotarán a Sauron, y Elendil me parece bien como actuó, debo decirlo, ¿no? Miriel es un desastre, como ha sido siempre, básicamente, y tenemos el asedio de Ereion, Ereion cae, obviamente, y es capturado, y ahí dije, uy, esto es un desastre, pero bueno, canónicamente podrías decirlo porque los enanos terminan ayudando, ¿no? a que puedan escapar los elfos hacia Riven, del que es lo que te muestra al final de este capítulo, terrible. Aparecen tarde, obviamente, pues ya solucionaron el problema del rey loco que tenían, y, claro, acá viene el momento Sauron Galadriel. El actor que hace Sauron lo hace muy bien, me sorprendió. Yo esperaba que realmente, aparte de la estética asquerosa que tiene, pero digo, el actor lo hace muy bien, porque en un momento yo pensaba, este tipo permanentemente miente, no puede decir la verdad, y engaña, y se lo cree, es lo que decía un poco, digamos, que Lebrimbor, quien tiene la muerte que esperábamos, ¿no? Sauron, usándolo de Diana y tirándole flechas, y tenés también el momento en donde lo empalas Sauron, ¿no? Muy bien, aparte te hace la referencia de que cuando ellos mueren, se van con los Valar, entonces le dice, yo no tengo problema, matame, yo voy a estar con los Valar. Jódete, Sauron. Y le toca a la figura de que él es una sombra de Morgoth, que no es él, que él está corrompido por Morgoth. Y eso me gustó, tiene el mejor diálogo, creo que lo tiene, que Lebrimbor con Sauron. Es el mejor diálogo que he visto. Galadriel, obviamente, entrega los Nueve Anillos y se los termina quedando Sauron, con lo cual vuelve a fracasar, ha fracasado en todo. Adar es asesinado por sus hijos, porque ya están corrompidos por Sauron, cosa que te la ves venir desde hace rato. Y no tiene nadie leal a Adar. Lo cual, si era tan fácil corromper a los orcos, y demuestran que los orcos no sirven básicamente para nada, entonces nada de lo que vimos tiene sentido. Creo que la escena más potente es la muerte de Lebrimbor. Es el mejor personaje en su muerte, digamos. El anillo de Galadriel, bueno, está bien, está bien. Lo utiliza Elrond para salvarle la vida a Galadriel, porque Galadriel está, digamos, esta corona que tiene el querido Adar, tiene la corrupción de Morgoth, entonces también lo que toca lo corrompe. Lo cual, bueno, hay un momento en donde, digamos, Sauron se arrepiente, y podrías decir de que quizá la corrupción de la corona, aunque la corona de Morgoth era una corona de acero, pero bueno, ponele. ¿Podrías decir que cuando lo apuñalaron lo terminan de corromper? Quizá no, no sabemos. No tenemos mucha idea de eso. A ver, para no hacerla larga, porque la verdad que no quiero hacerlo muy largo, este capítulo ha sido una demostración de intenciones de que esto ya no hay vuelta atrás. O sea, ya más o menos no puede decir de que quiere hacer algo, digamos, como señó a los libros. De hecho, hubiese sido mejor que dijeran que iban a hacer una reinvención de la historia. Creo que en algún momento lo dijeron, pero después echaron para atrás. Bueno, realmente lo que van a hacer es usar alguna que otra cosa, como puede ser en el Parlamento de Celebrimbor, o para decir, ah, mirá, hago una alusión a esto, pero en realidad esto es una reinvención. El actor de Sauron creo que mejoró, creo que mejoró bastante. En cuanto a que permanece, o sea, a esta altura ya te das cuenta de que él se cree las mentiras, que es un poco lo que le decía a Celebrimbor, te crees tus propias mentiras, realmente eres el maestro del engaño de tan bueno que es. Lo de Gandalf es terrible, esto de Gandalf es lo peor que hay, es lo peor que he visto, porque tenían la posibilidad de hacer una historia original y de aprovechar una parte que está, digamos, en blanco, que vos sí podés crear una historia, como son los Magos Azules, y decidieron tirarla, así que ahora yo supongo que el otro debe ser Saruman y van a terminar peleando en Los Anillos del Poder y no en El Señor de los Anillos. Con lo cual es terrible, todo lo de Run fue al santo botón, o sea, Run me hubiese funcionado si me querías contar la historia de Los Magos Azules, pero como no me vas a contar la historia de Los Magos Azules y me estás contando una reinvención de la historia de Gandalf, entonces esto para mí es terrible. Es atroz. Salvo que ahora digan que Gandalf estuvo peleando contra Alatar y Palando para tratar de evitar de que se uniera el Este en esta época. Sería la otra manera de tener que arreglarlo y que te digan que tanto Alatar como Palando eran malos. Bueno, todavía queda eso. Mejora en comparación con la temporada pasada, creo que mejoró. descubrimos que Arondir está vivo. Tenemos un momento ahí con el rey el rey de los de los elfos. Bueno, un poco lo que va a ser el inicio de Rivendale. No lo vi mal. Esta guerra que va a comenzar porque ahora sí comenzaría de una manera totalmente ya marcada, ya está declarada la guerra. tenemos este pueblucho donde vive Isildur que básicamente está siendo retomado por la gente de Númenor y bueno, vamos a ver porque está planteada la guerra. Momento menos élfico que el final levantando las espadas y gritando fue terrible. Esa parte no no me funcionó no me funcionó para nada con el rey mirando y el gala a todos y levantando la espada y todos levantando sus espadas y sus manos al unísono fieramente que yo pensaba este es el momento en donde tenés que tratar de reacomodarte se plantea de reacomodar y demás pero lo bueno es que Galadriel vuelve a ser comandante parece supongo así que bueno un poco el resumen de este capítulo sería algunas cosas buenas para sacar mucha cosa mala es un producto que creo que es para el casual que no conozca nada creo que a esa persona le va a funcionar cualquier persona que no tenga ni idea de nada le puede llegar a funcionar que no haya leído libros inclusive no sé si los que vieron las películas de Peter Jackson capaz que les puede funcionar pero no no me quedaría el tema de Isildur y la relación romántica con esta chica me parece medio pelotuda la digamos eso pero hay que recordar que Isildur es quien decide no destruir el anillo yo siempre me imaginé Isildur como una persona que en el fondo tiene cierta corrupción y creo que este actor viéndolo ahora si te da la impresión de hecho Isildur no es quien termina venciendo a a Sauro es el Endil con Gilgala y el Endil me está gustando es es un personaje estoico y es un personaje honorable es un personaje leal todas las cualidades las tiene que tener el Endil y no Isildur así que esto es un poco mostrarte que Isildur es corrupto en el fondo de hecho Aragorn permanentemente carga con el peso de Isildur de lo que hizo Isildur y la familia de Aragorn pero bueno comentenme ustedes que les pareció este capítulo no quiero perder más tiempo ni hacerles perder más tiempo con esto les gustó no les gustó cuánto le pondrían yo le pongo no sé qué le pongo un api medio le voy a poner no sé no no es es terrible es terrible el dolor y la decepción Amazon dame algo dame algo para que pueda bueno me dio algo pero ni siquiera mínimamente lo que esperaba lo bueno es que todavía espero algo de esto supongo saludos a todos y hasta pronto y hasta pronto